Hoy es lunes y por tanto llega la hora de que se gane la panoja, hablando en sus términos, David Broncano. Vamos con el velo. David Broncano. ¿Qué pasa? Bienvenido, Broncano. Gracias, Andreu. Guapo, dice uno. Madre mía. Bueno, la gente refleja lo que ve, ¿no? Sí, también está un poco lejos la gente, fíjate. Sí, es verdad. Luego de cerca. Oye, mira la hora que es y todavía no has empezado a trabajar. Ya casi se te echa el martes encima. Se hace de noche. Claro. ¿Qué has hecho hoy? Nada, la sopa boba. He estado ahí esperando. No, pero yo hago cosas, estoy también ahí moviendo otros temas. Ya. O sea, antes que llego aquí, pero yo otras cosas que hago es solo para venir calentito aquí a Leitmotiv. La radio, tienes tu radio. La radio, estoy también llevando paquetes. Ah, sí, paquetería. Te he traído uno. ¿Qué me dices? Paquetito. Yo no... No pongas ojicos porque yo no te he pedido nada, tío. No, no, no. No te he pedido nada. Estoy, he estado escuchando en la entrevista a Nathan. Sí, Nathan. Nathan. Y me he marcado como objetivo para las próximas semanas encontrar su casa en San Francisco y alquilarla. Pues a ver si lo consigues. A ver si lo consigues. Plantarme allí. Por cierto, San Francisco preciosa, ¿de acuerdo? Eso. Iconográfica, pero como dice la frase popular allí, el invierno más frío que pasé fue un verano en San Francisco. Así es. ¡Uh! ¿Qué? Allí entra una niebla por el Golfo. ¿Y refresca? ¿Qué si refresca? Te tienes que... Ese puente está rojo de frío, ¿eh? El Golden Gate. Llegas allí y te tienes que echar rebequilla. Sí, 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 sí. Joder, joder. Sí, sí, sí. Van los albatros. Sí. Eso va con un plumífero van. Joder, macho, cómo... Tú vas y dices, hombre, California, ¿no? Cerrar la bahía. Exacto. Entra por ahí de todo. Más de uno lo ha dicho. Pues allí me quiero plantar, en la casa de Nice. Venga, perfecto. Y que llegue allí por la mañana un día, imagínate ese susto que se lleve. Madre mía, pero David, ¿por qué hay heces en las paredes? Que él mismo diga, joder, lo de Airbnb, vaya movida. Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué te cuentas hoy? 200 programas, tío. ¿Habrás preparado algo? 200 programas, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Número tonto, de todas formas. Porque no es ni 100 ni 300. Está ahí un poco, pero 200... Eso lo he dicho yo al principio. Si vieras el inicio del programa... Ah, sí. ¿En serio? Exactamente eso. Exactamente eso. Sí, igual estabas tú en una sauna o algo. Estaba merendando. Merendando. A estas horas, ¿eh? Pero bueno, da igual. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien. No sé si te has fijado que es 200 programas del Ilmotive y 20 de Loco Mundo. Ah. Que es el otro programa que se hace aquí los martes. Programa hermano. Programa hermano. Sí, sí. Primos hermanos. Sí. Son hermanos, pero se van bien. Sí. Imagínate, todavía no nos han detenido. 20 programas y ahí están. Bueno. 20 de eso, 200 de esto, nos diferencian un cerito. Sí. Y oye, es verdad, está bonito, ¿no? Es una cosa, es hermoso, ¿no? Sí, sí. A un cero de distancia. Sí, sí. No, no tenía nada más, ¿eh? No, no... No llevaba. Pero simplemente estaba celebrando el humor. Tú estabas, mientras merendabas, pensabas eso, ¿no? Sí, estaba pensando esto. Qué bonito. Y entonces, para celebrar, celebrar los 200, hemos hecho una pregunta al público. Hombre. Sí. Hemos dado unas tarjetillas por aquí, que nos gusta mucho la tarjeta. ¡Ay, las tarjetillas! Y las damos. Pues el público de hoy tiene muy buena pinta. Es uno de los mejores de la semana. Se le ve un público noble, sí. Sí, sí, sí. Se le ve... Tiene nobleza, tiene nobleza. A ver. A ver. Pero... ¿Qué les preguntabas? La pregunta... A ustedes. Gracias por venir, de verdad. La pregunta es, ¿qué quieres saber de Leitmotiv? A mí ya hemos tenido dos programas, ya lo habéis visto, lleváis aquí un año y pico viéndolo. Sí. ¿Qué quieres saber aquí de esto que tenemos aquí liado? No, corre, corre, vamos, vamos. Ahí están, ahí están todas. Qué gracia, qué nervios. Va, va. Venga, 100 para ti y 100 para mí. Vale. Cogemos al azar, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Empiezas tú? Sí. Me gustaría que Broncano hablase catalán y Buenafuente hablase pachacho. Pero esto, claro, es que... Esto me gustaría. Vale. Venga. Pero a mí, aquí esta cosa... No es un problema de res. Yo puedo hablar catalán toda la jornada. Tú he hecho un pachacho. Lo he hecho en catalán también, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, ahora tú. A ver, a ver. Vale, a ver. Uf, vale. Vale, lo que más... Pero la gente no ha hecho preguntas, ¿eh? No, no. O peticiones o... Lanza cosas. O halagos. La gente hace bien, porque dice, yo voy a ese programa y me tengo que hacer problema a pensar. No. No he pensado en todo el día. Voy a pachar ahora. Mira. Va, hombre, va. Lo que más me gusta del hipmotiv es Andreu. Ojo. Gracias. El cluny ibérico. ¿Qué? Mira quién fue rey. Que parece el Cristo de Medinaceli. No te jode. Yo... Mira. Esto lo hablábamos el jueves. Sí. Que no... Como lo viste el programa tampoco, estaba merendando. ¿El jueves? El jueves dijimos en el monólogo que a veces nos mentimos, pero nos gusta porque suena bien la mentira. Ah, claro. Y ya está bien, tío. La mentira bonita. Claro, hombre. Claro que sí. El cluny ibérico, pues claro que sí. Por supuesto que sí. Ya, ya. Venga. Ajamonao, ¿no? Venga, vais a ver. Ibérico. Es cierto que... Es cierto que... No sé leer, ¿eh? Es cierto que Buenafuente hace todo con traje. Que caga con traje. Que duerme con traje. Que pasea a su perro con traje. Sí, sí, sí. Yo creo que me coroné el día que me fui a hacer un traje con mi propio traje. Me dijo el sastre. No, no, no. Me dice sastre. Tiene que quitarse el traje. Dije, no. Yo no me lo quito nunca el traje. Sobre traje, ¿eh? Exacto. Llobiendo sobremojado. Exacto. Entonces, el traje resultante, que lo voy a recoger a cada mes, pues es un traje como cuatro tallas más. Claro. Un traje que se podría poner Roberto Dueñas. Correcto. Perfectamente. Tío, Roberto Dueñas. Vaya bicho, ¿eh? Uf. Madre mía. ¿Qué estará haciendo ahora? Anden, dará. Igual está ahora haciendo una autopista con sus manos. Pero cuando no vas, tú cuando no vas de traje, yo te veo a veces que no vas de traje, y vas, eres muy normcore. ¿Sabes lo que es esto? No, ¿qué es eso? Normcore. ¿Sabes lo que es normcore? Lo has inventado. No existe normcore. Normcore. No existe normcore. Normcore. Bueno, ¿qué traducción tiene? Es como así básico, sencillo, como un chiquillo, que es lo primero que pilla. O sea, como los colores así planos, un vaquero. O sea, vas como así. ¿Qué quiere que vaya? ¿Cómo veáis? ¿Vestido de torero? Sin fantasía. Ah, no, es verdad. Que la gente pensará, joder, Buenafuente, a saber cómo va. Sí, va con un traje blanco, ¿no? Claro, igual va con un traje blanco. Va con un pañuelo de seda y un chiquillo, ¿no? No, no, va. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Claro, eso es. Y un abrigo de piel, esto como de proseneta, de barrio. Pero no. Pues mira, lo voy a estudiar. Ay, a ver, mira, a ver, no me gusta que Andreu me copie las gafas. Bueno, hombre. Hola. Un saludo al negro racista que trajiste cuando conoce a Trump. Un saludo, vuelve a saludar, está como un saludador. Poder decir que saluda, ¿no? Este chaval. Y viva la anarquía total. Hostia. Quiero conocer a ese anarco al que le copio las gafas. A ver, ¿dónde está el chenique? Ahí está. Sí, señor, ahí está. Tuturo. ¿Tú eres Tuturo? ¿Eres Tuturo? Sí. ¿Cómo se llama? Tuturo. ¿Tuturo? Sí. Pero eres... Tiene nombre como de canario, ¿no? Casi. ¿De dios canario o medio japonés o como de que te has dado un golpe? Oye, Tuturo. Tú no vas normcord, como dice David, sino que tienes estilo... No va normcord, ¿no? Tu sombrerito de verano, aunque estemos en marzo. Bien, bien. Y siento desanimarte, tío. Las gafas es que las llevamos casi todas igual. Claro. Ya, bueno. Ha dicho que me copia las gafas como si fuese una gafas de elefantes rosas. Lleva esas gafas todo santo Dios, Tuturo. No te flipes. ¿A qué te dedicas, Tuturo? Usted te las cambiaste cuando me las cambié yo. O sea... Pero se puede ser más flipado. Gracias, Tuturo. Por Tuturo, macho. Hostia, esta es inquietante. La dejo para el final. ¿Hago yo esta? Dejo esta para el final. Vale. Resérvala ahí. Aquí. Ya está. Mira esta. Dadle y pone... Es que está bonita, ¿eh? Porque han hecho un retrato. Hombre, tío. Un retrato de litus. Un retrato de litus. Dadle más minutos a esa pedazo de banda. Joder, un aplauso para estos chicos, por favor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué han hecho a litus? Está bien hecho, ¿eh? Voy a entregarle esta obra a litus. Está bien pintado, ¿eh? Madre mía. Te conocen... Te conocen bien, tío. Muy bien. Está guapo, ¿eh? Es... Muchas gracias, qué bonito. Sí, sí. Oye, ¿el bigote es qué? Es una promesa o algo, ¿no? ¿Hasta dónde? Empezó con una broma y llevo tres años así. Sí, tres años llevas con él. Bueno, él contigo, ¿no? Muy bien, tío. Felicidades a la banda. Muchas gracias. Más minutos. A ver. Más minutos. Más minutos. Es que más minutos, más minutos. Sería ya un programa solo de la banda. O sea, de esto no es solo música. Ya, claro. El programa está en la coreana aquella. Que no lo descartamos. Guarda las tuyas aquí. Mira, a mí esta cosa me hace ilusión. Me lo guardo para toda la vida. ¿Lo guardas ahí? Sí, luego en la residencia me lo miraré todo. Desde 30 años, ¿eh? Me he dejado la última. Porque... Has creado mucha expectativa y esto sabes que es peligroso. Porque, claro, la has reservado ahí como si fuese... Mira, bueno, lea a todo. Andreu, coma. Hola. Te reto... Es que no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? Coño, ¿no sabes leer o qué? Ya, pero no entiendo el concepto. Ya, es que es muy inquietante. Andreu, te reto a echarme un serio. Te reto a echarme un serio. Igual te estás retando a tener relaciones sexuales de gente mayor. No, no, no. Que es como muy... Aguantad la risa, ¿sí? Que baje, que baje. Adelante, por favor. Que baje. ¿Cómo te llamas? Elena. No habías firmado. Has dicho, igual cuela y no me llaman, ¿no? Pero ya sabes lo que es. Yo no sé lo que es echar un serio. Yo creo que un serio es quién aguanta más sin reír, ¿no? Exacto. Vale, pues tú eras de árbitro. Vale, me pongo por el medio. Ya sabes que yo soy el campeón de Tarragona de esto. Sí. En serio, luego ya... Madrid, eh, a ver. Tú de Madrid, vale. Un Tarragona-Madrid de serio, venga. Pero, pero, ojo, quiero decir, esto puede durar mucho tiempo. No va a durar. No va a durar, no. No va a durar. No, ¿vale? Tú marcas 10 segundos, por ejemplo. En caso, en caso, digo, en caso de que ella... No seas pesado, que eres el árbitro, ¿eh? Ya, pero espera. En caso de que ella sea buena, que caga un poco el pachacho. No, 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 tú no haces nada. Porque yo entiendo que a un serio es que yo te hago reír a ti y tú me haces reír a mí, ¿no? Sí. Un tercero no juega. Ah, pero hay que hacerse reír o solo es mirarse cara a cara. Hay que intentar que el otro se ría. Pero sin voz, sin hablar. Sin hablar. Vale. Venga. Cuando tú digas, empezamos. Vale. Para mí esto es un homenaje... Lucía, ¿te llamas? Elena. Bueno, para mí... ¿Pues Lucía, por qué? Lucía. Lucía. Vale. Yo te llamaré Lucía, ¿vale? No, te llamaré Lucía Elena, como una corista de Julio Iglesias. Eso es. Para mí Lucía Elena representa a todo el público, ¿vale? Vale. O sea, vaya responsabilidad. Doy la salida, ¿vale? Sí, venga. Comienza en este momento el primer concurso de serios. Meseta versus Mediterráneo. Fight. Ojo, hace carita. El truquito. El clásico. La gafita loca. Ojo, que Lucía Elena saca lengua. No, 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 no. Ha reído. Vas a... No, vas a tener que sacar la... Está riendo desde el primer momento. Vas a tener que sacar... Para mí eso no es ninguna novedad. Siempre que he estado con chicas... Ríes para adentro. Río para adentro. Uf, está atento. Se te escapa un poco la comisura, ¿eh? Hazle el gusano loco. Ojo, que viene el gusano loco, ¿eh? Hoy a mover... Voy a mover las orejas. Eso no lo he hecho casi nunca en televisión. Uf, el triple giro, ¿eh? Si no funciona esto... Sí. Uf, estoy nervioso. No ríes. Que estás riendo un poco. Te doy por ganadora, ¿vale? ¿Preparada? Hostia, Elena, ojo, ¿eh? Compañuelos de realización. ¡Ha perdido! ¡Ahora lo veo! ¡Ahora se puede ir! ¡Ahora lo veo! 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 CC por Antarctica Films Argentina